¡Hola a todos! ¿Te aprendes el saludo o qué pasa? ¡Hola a todos! ¡Qué solo! ¡Hola a todos! ¡Yudith, cómo te doy! ¡Ah, mi pelo! ¡Yudith, mi pelo! Bueno, espérate, primero, antes de empezar Atentos, que es que... Bueno, no, atentos no, que me ha salido aquí un grano Aquí y aquí, que por si me llegas a mirar A este punto, que no miréis, ¿vale? ¡Ay, Fernando! ¡Que el canal de nosotros! ¡Decad hablar tanto! Oye, pero tendré que explicar esto, que es importante, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno que hoy vamos a hacer! Un Fernando, Vs, Yudith Ya, como veis ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Soy Dan! ¡Dann vive! ¡Y yo sola! Que no somos Fernando ni Yudith, ¿vale? Lo hemos intentado, pero lo hemos hecho con todo nuestro amor y cariño para ellos Y bueno, y hoy en Dan vive Hemos hecho una pequeña invitación A Fernando y a Yudith De los hermanos Yasos Por concurso Exactamente, porque están haciendo un concurso Y vamos a hacer, vamos a unitar una foto ¿Cuál foto? Una foto que vamos a poner por aquí No sé, por aquí está, ¿vale? Y vamos a tener que invitar esa foto Entonces, bueno, ponemos disfrazado Como está, como sale medio en esa foto Que es con este gorrito La gafa, los pendientes La gafa, los pendientes La gafa, los pendientes La gafa tiene historia Tenerlo en cuenta Ah, y el super tatuaje que me ha hecho De Fernando Que me lo ha hecho suena Que es una gran La clava Así que bueno Ahora vamos a coger los utensilios que tiene en la foto Y vamos a intentar Eso, la sartén, el huevo y las papas Y una cuchara, ¿no? Una cuchara sin cuchara, ¿no? Sí Es que no sale Dios mío, acabamos liando A ver cómo no sale Está bien, Manu y atrás grabando Bueno, o sea, que no me hace la foto Y va a intentar Estar grabando el teléfono Y me va a estar intentando hacer la foto, ¿vale? Así que bueno, Gaby ¿Cómo nos tenemos que colocar? ¿Dónde tiene el huevo? La postura La... El ángulo de la... De la sartén De la... ¡Ah! Cabrón Esa posta no sale Pero que el culo es todo que estaba haciendo Eh... Ok Mmm... ¿Esto no pones a engajar? Bien, la sartén, ¿vale? Eh... Tienes que ponerla a la... 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 A la, la, la... No le veoiqué ni qué rślę la distanza P Despuerame! ¡Te espero! ¡Ay! ¡Ay! Ponlo un poquillo más por abajo Más por abajo Es que prácticamente tocando Y... ¡Ahí va! 3 2 1 ¡Pfff! ¡Pfff! Espera, 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 espera No sé ni cómo te voy a poner la boca ya ¡Dios mire! Se me ha amuyado todo, vale Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy Que quiero decir que hemos hecho este vídeo Con todo nuestro respeto y admiración A los hermanos Yasso Y que bueno, que se lo están viendo, espero que les guste Y que si os ha gustado también a vosotros Que no os olvidéis de darle me gusta a este vídeo Y suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y bueno, que también he dejado aquí abajo El link de las fotos Como ha quedado al final Y que bueno, que se os pasáis por allí Porque le dejan me gusta, le dejan un retweet Ya sabéis, algo ahí, bueno Y bueno, y por último Voy a saludar a la primera persona que comento El vídeo anterior Que lo voy a dejar por aquí abajo Y que ya sabéis que la primera persona que comente Este vídeo, lo saludaré en el siguiente vídeo Y que bueno, que nos vemos en el siguiente Danvide, ¡hasta luego!